Te lo he dicho, te da igual, te lo he dicho, te da igual, y luego le manda molestaban a tu madre, que pasa estar guasa. Formación de adjetivos, los adjetivos pueden formarse añadiendo sufijos, igual que ayer, vimos que se añadían sufijos, ¿vale? Tú puedes formar otro tipo de adjetivos añadiendo sufijos a otras palabras, por ejemplo, a los sustantivos. Sustantivo es una cosa, por ejemplo, labor, lo que pertenece a la labor es laboral, ¿vale? Si os fijáis, salía ahí, hay una asesoría, pone asesoría fiscal laboral. ¿Por qué? Porque te hace las nóminas a los trabajadores. De burla, si pierdo los nombres, adjetivo. Le hizo un gesto de burla, le hizo un gesto burlesco. De héroe. No, eso es droga. No, el adjetivo de heroína es femenino. ¿Cuál es el adjetivo de héroe? Si yo salvo a una mujer que la va a atropellar a un coso, muy bien. Muy bien. Heroico, heroica. No estoy poniendo femenino, más que hablar femenista y más gorgas, pero bueno. De sed. Cuando tú tienes sed, estás... Sí, yo. O seco. Y cuando haces algo con amor, eres muy amoroso. 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 También. De cariño, cariñoso. Cariñoso. Verbos. Por ejemplo. De un verbo que... Aquí pone. De romper. ¿Cómo es lo que no se puede romper? Irrompible. Pues eso. Ible. Irrompible. Menguar. ¿Cómo está la luna cuando está bajando? ¿Cuál es la luna? Esto es fácil. Esto no tiene nada. Y cuando crece, ¿cómo está? Adjetivo. Y de escurrir, cuando algo se te escapa, ¿cómo es? Hay un juego que yo he jugado mucho que es el tabú. Allí en Málaga. Tabú. Que tú tienes que explicarlo sin usar cinco palabras. Está muy divertido. Te obliga... Y a otro adjetivo. Por ejemplo. Joven. Llevo ropa. Juvenil. Gigante. Aparece un monstruo gigantesco. Verde. Hulk es de color verde. Así... Verdoso. Verdoso. De color rojo, ¿cómo se dice? Rojizo. Rojizo. Y amarillo, ¿cómo se dice? Amarillento. Amarillento.